¡San Sebastián! ¡San Sebastián! ¡San Sebastián! En el escenario está... Por supuesto tenemos en el escenario al organizador del Carnaval de Conache, año tras año, que viene realizando este espectacular evento en esta hermosa tierra. Está en el escenario Nicolás Carrera Dávila. A ver, vamos fotógrafos, por favor. ¡Que suba en el escenario nuestra reina! ¡Va acercándose la reina, acompañado con sus damas de honor! ¡Qué bonito es Carnaval para quien lo sabe gozar! ¡Como Dios lo sé gozar! ¡Bonito lo debe pasar! ¡Eso! ¡Venga en el escenario, venga en el escenario nuestra reina! ¡Van más arriba todos, vamos a ver! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Epa! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Así se va en el carnaval en Cajamarca! ¡Un pedacito de nuestro carnaval cajamarquino! ¡Aquí en Conache! ¡Y toda la gente en la libertad! ¡A ver, por favor, ya le damos la bienvenida a nuestra reina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! El presidente del barrio San Sebastián Acompaña nuestra reina Junto con las damitas de honor ¡A ver, a ver, arriba las palmas! ¡Van nuestras damitas! ¡Epa! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Nuestra reina en el carnaval! ¡Evelyn Primera! ¡Evelyn Guevara Arias! ¡Fotógrafo, fotógrafo! ¡Eso! Señor Daniel Carrera de Ávila En el escenario también nos acompaña José Arias Los invitados Especiales Que hoy están con nosotros ¡A ver, fotógrafo! ¡Ahí está nuestra reina! ¡Saltando, saltando! ¡A ver, saltando con la reinita! ¡Saltando, vamos! ¡Eso! Nos vamos agradeciendo a todas las autoridades De ese espectacular evento A todas las autoridades Que hacen lo posible también Para que esto se lleve a cabo No hay nada igual Nada comparado Como el carnaval de Conache Ya tenemos a Para hacer la coronación ¿Ya? A ver, por favor A cargo de quién Hacemos la coronación Vamos a darle la bienvenida Al señor Nicolás Carrera Dávila También que está con nosotros ¿Ya? ¡Perfecto! Muchísimas gracias Acompañamos con las palmitas A ver Arriba las palmitas Arriba, arriba, arriba Para nuestra reina La reina del carnaval Evelyn Guevara Arias Y sus lamitas de honor Daniela Tapia Miranda Darnelli Arias Darnelli Arias Espejo Ya estamos listos para hacer la coronación Nuestra reina ¡Epa! ¡Señores y señores! ¡Listos para hacer la coronación de la reina! ¡Epa! 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 Evelyn para la foto Evelyn Ahí, ahí para la foto ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Eso! ¡Palmitas arriba! ¡Todos, todos para nuestra reinita! Evelyn, por favor Por aquí, por el escenario Nuestras damitas también Evelyn Primera Gracias por acompañarnos aquí Es un honor estar contigo Por favor, princesas, aquí ¿Ok? Muchísimas gracias Muchísimas gracias con todo el público Que está con nosotros a esta hora Y vamos a darle la bienvenida ya Al maestro Al encargado Año tras año Año tras año Año tras año 25 años Que viene realizando este espectáculo Incomparable En nuestra hermosa tierra Con todo lo que concierne Con todo lo que concierne Con toda la seguridad Con todo lo respectivo Con todo el trabajo El trabajo que viene realizado De un año para otro año Están con nosotros Señor Nicolás A ver para los autógrafos Señoras y señores Evelyn Primera Nuestra reina El carnaval de Conache Coronada por el señor Nicolás Carona Dávila A ver por favor Las palmas ¿Dónde están las palmas? Arriba en las palmitas Todos, todos A ver arriba en las palmitas Ahí está el cariño del público Muchísimas gracias El cariño de la gente Por favor Ajá Mirando adelante Por favor Al público Con la gente que está Acompañándonos A esta hora Ahora sí tenemos la banda ¿Verdad? Acompañamos con las palmitas Todos Fotógrafos Por favor De allá para acá Ajá Así Vamos Perfecto Señor Nicolás Antes de conversar con usted Cerramos el bando También para nuestra reinita Por favor A ver A ver por favor Ahora sí Ahí estamos Perfecto Muy bien El bando también Por favor A ver si acompañamos Ajá Sí Exacto Hacemos la imposición del bando Para nuestra reina Evelyn Guevara Arias Evelyn Primera Nuestra reina del carnaval Ya tenemos reina en nuestro carnaval Con H Año tras año Están con nosotros El señor Nicolás Carrera Dávila Organizador de este evento Y coronando a su reina del carnaval Y coronando a su reina del carnaval A ver unas palmas Daniel Carrera por favor con el cetro nos acompaña Daniel Carrera por favor acompáñenos con el cetro y el arreglo floral por favor El centro para nuestra reina El centro A ver las palmitas Todos A ver las palmitas Señor Daniel Carrera El público también está con usted Ahí está Para nuestra reinita Floating para aquí Para tomar la foto Por favor Ajá Exacto Para ese lado Ahí Para la foto el arreglo floral también por favor a ver si le pasa el arreglo floral señor Nicolás el arreglo floral para nuestra reinita, mirando la cámara por favor, mirando la cámara mirando la cámara ahí está, perfecto los demás presentes a ver, tenemos presente para nuestra reina un presente para nuestra reinita Evelyn Primera la foto para el recuerdo a ver, mirando para que el público se vea más a casito, véngase, un poquito para acá, para acá y a los fotógrafos de aquí para arriba por favor ahí, perfecto, perfecto tenemos las palabras antes, antes, antes haya foto, foto ya nuestras damitas por favor nos acompañan las damitas reina, princesas hermosas pónganse al costadito por favor nuestras damitas de honor al costadito de nuestra reina y vamos a entregarles también su arreglo floral de igual manera siguiente arreglo floral para nuestra damita ¿verdad? ¿verdad? ahí perfecto perfecto agradecemos que está presente con nosotros el colegio de periodistas filial a libertad con el decano el doctor Alfredo Galino Peralta y la magíster Olga Cato Sáenz gracias por estar con nosotros al colegio de periodistas colegas colegas que también hacen lo posible la difusión de este carnaval internacional en todos los medios de comunicación prensa hablada prensa escrita gracias a nuestros compañeros periodistas también muchas gracias a nuestros compañeros periodistas presente el colegio de periodistas filial la libertad con el decano el doctor Alfredo Galino Peralta y la magíster Olga Cato Sáenz muchísimas gracias colegio de periodistas en la libertad perfecto muchísimas gracias las damas también tienen sus bandas por favor a ver acompañamos con las banditas ahí está para nuestras damitas ahora sí ahora sí nos damos la vuelta para mirar al público por favor para allá hay que voltearnos reinita linda para adelante exacto para mirar a nuestro público exacto ahí estamos ya perfecto nuestra reinita tiene algunas palabras de repente para dirigirse al público para hablar le vamos a brindar los micrófonos mi estimada Evelyn Guevara Evelyn muy buenas tardes bienvenida a nuestro carnaval de Conache adelante que el público está contigo buenas tardes con todos como están se están divirtiendo me imagino que sí después de cuánto tiempo volver a reunirnos ¿sí o no? muy bien realmente estoy súper contenta de ser la reina por estos 25 años bodas de plata del carnaval de Conache la ramada cajamarquina todo esto es gracias a la familia Carrera Dávila así que por favor todos un fuerte aplauso por favor por la familia Carrera Dávila por los 25 años y mucho más aún gracias a ustedes claro ¿por qué? por la identidad cultural gracias a ustedes que seguimos manteniéndonos 25 años año tras año y mucho más aún que gracias a la familia Carrera Dávila mantener esa pasión y esa tradición muy bien como reina de los 25 años quiero hacer un reconocimiento a la familia Carrera Dávila ¿sí? por la trayectoria que gracias a ellos nos mantenemos reunidos de traer la interculturalidad de Cajamarca aquí a Trujillo a ver si me acompaña el señor Daniel Dávila y Nicolás Dávila por favor bueno como les comenté como reina de los 25 años Bodas de Plata quiero hacer un reconocimiento por la trayectoria por la pasión digamos y el entusiasmo que le mantiene a este carnaval y mucho más aún gracias a ustedes que nos mantenemos aquí unidos y de poder vivir disfrutar degustar de la buena música también de la buena comida las comparsas que vamos a zapatear hasta lo último ¿sí o no? muy bien esa es la actitud que me gusta me encanta bien aquí hago un reconocimiento al señor Nicolás y al señor Daniel por los 25 años del carnaval de Conache a ver si me acompaña con los fuertes aplausos eso es no se olviden gracias a la familia Carrera Dávila muchísimas gracias un fuerte aplauso fuerte fuerte las palmas por favor para nuestra reina alguien está haciendo un reconocimiento una entrega para nuestros organizadores de este carnaval de Conache año tras año que viene trabajando y ahora 25 años en el corazón del pueblo 25 años en el corazón del Perú en esta oportunidad celebrando estos 25 años con su reina con sus damitas de honor en esta oportunidad para dar más que todo realce a esta bonita actividad señor Nicolás tenemos aquí las palabras de nuestro compañero muy buenas tardes me da un gusto de leer la resolución de alcaldía de nuestro distrito de Gregorio Pita Paucamarca la resolución de alcaldía número 037 2022 de la municipalidad de Gregorio Pita Paucamarca le va a otorgar y le reconoce a la familia Carrera Dávila por resolución de la municipalidad distrital de Gregorio Pita Paucamarca reconocer y felicitar a la familia Carrera Dávila por sus 25 años de descartada labor en la celebración del carnaval de Conache evento cultural peruano que promueve la interculturalidad en la región de la libertad y fortalece el turismo del distrito de Laredo artículo segundo encargar a la Secretaría General de la notificación de la unidad de imagen institucional y publicación de la página web del periódico institucional de la municipalidad del distrito Gregorio Pita Paucamarca alcalde señor Yaner Mario Vargas Vargas alcalde del distrito Gregorio Pita Paucamarca yo en representación del Yaner le entrego este presente un fuerte aplauso por favor fuerte las palmas muchísimas gracias las autoridades se hace presente el colegio de periodistas del Perú el Consejo Regional de la Libertad por supuesto otorga el reconocimiento y saluda a la familia Carrera Dávila presente también el colegio de periodistas señorita usted sí por favor señorita con el decano a ver decano por favor muy buenas tardes el público también la escucha buenas tardes a la amada Cajamarquina a todos los asistentes señor Nicolás Carrera el colegio de periodistas del Perú filial de la Libertad va a otorgarle usted este merecido reconocimiento y saludo ¿por qué? por celebrar las bodas de plata de este hermosísimo carnaval de Conache que se ha logrado en mérito a tanto esfuerzo a dedicación a trabajo en favor de fomentar la cultura de Cajamarca así mismo también por su amplia afición al deporte el turismo y principalmente por esa relación de cordialidad que siempre ha tenido con nosotros con la prensa con los medios de comunicación por lo tanto a nombre de nuestro consejo directivo regional le hacemos presente este merecido reconocimiento a través de nuestra directiva Olga Cato Saiz fuerte en las palmas ¿dónde está la palma? ahí está el becano del colegio de periodistas muchísimas gracias ¿dónde están las palmas del público? gracias muchísimas gracias claro muy bien señoras y señores continúa la fiesta y la alegría continúa la carana señor Nicolás muchísimas gracias con los hermanos Sánchez saludos a los hermanos de Portal Estudio 96 marcando la diferencia señor Nicolás buenas tardes ¿quiere decir algunas palabras? gracias simplemente agradecer a todos ustedes su presencia una vez más nos parece que fue ayer cuando empezamos y hoy ya estamos celebrando los 25 años contentísimo orgulloso de de este acontecimiento que no lo hemos hecho solos lo hemos hecho juntos los promotores los amigos que nos han ayudado los familiares los medios de comunicación muy importantes algunas autoridades pero acá está el producto en esta ocasión quiero agradecer muy muy de veras al consejo regional en la persona del doctor Greco Quirós que estaba acá pero por motivos personales ya se retiró pero nos han hecho un reconocimiento y lo agradecemos a nombre de todos ustedes nos están premiando también agradezco al colegio de periodistas del Perú y ya la libertad en la persona de su decano el doctor Galindo y la señorita que nos acaban de entregar un reconocimiento que es un premio para nosotros y la que nos estimula para seguir digamos adelante muchas gracias también debo agradecer a mi distrito de Gregorio Pita con Capital Paucamarca que nos han mandado un reconocimiento y por todo ello en esta ocasión quiero que se sigan divirtiendo porque para eso se ha trabajado se ha preparado hay música para el rato así que esperamos que se sigan divirtiendo agradecer a todos una vez más muchas gracias muchísimas gracias un fuerte aplauso donde está la palma saber arriba para nuestro organizador del carnaval Nicolás Nicolás Carrera Gámila gracias gracias